Tu mañana, bye Cachicha. Mañana, pero hoy yo quiero hablar sobre un tema que yo he tocado antes aquí y que ayer veía un reportaje interesantísimo que me daba algunos datos que fortalecen una teoría y una queja que yo he tenido sostenidamente sobre lo que para mí es increíble con relación, señores, al costo educativo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo he establecido que para mí es un sinsentido que el país más poderoso del mundo, el país más rico del mundo por mucho tiempo, el país donde se vende el tema del sueño americano, pues entonces tenga unos niveles de desigualdad y una brecha en tantos aspectos fundamentales como son, por ejemplo, el derecho a la educación, que es un derecho fundamental de todo ser humano. Y entonces veía este reportaje anoche de que en Estados Unidos, señores, les cuento que hay una bomba de tiempo con el tema de los créditos educativos. Señores, en Estados Unidos, un estudiante cualquiera que no puede pagar la universidad por cara que es, fácilmente termina de graduarse como odontólogo, como abogado y tiene una deuda con el Estado de cerca de un millón de dólares, de 600 mil dólares, 800 mil dólares, una deuda que no le permite a ese profesional una vez accede a ese crédito, entonces no puede casarse, no puede comprar una vivienda, no puede comprar ni siquiera un carro, porque tiene que estar pagando este crédito educativo con unas tasas excesivamente caras. Entonces yo me pregunto, yo digo, incluso Bernie Sanders, el candidato, que por eso lo acusaban de comunista, el excandidato demócrata, había planteado dentro de sus propuestas que había que dar una amnistía a todos esos estudiantes que tenían esos créditos. Señores, ustedes saben a cuánto asciende la totalidad de préstamos por créditos educativos en Estados Unidos, asciende, señores, a más de 1.600 billones de dólares, la deuda. Eso es más que la deuda de España entera por todos los conceptos. Y esto es solo de crédito educativo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que para un hispano que migra a Estados Unidos, un afrodescendiente, o hasta para quien sea, estudiar y hacerse profesional en Estados Unidos, es prácticamente una odisea, porque ese modelo solo está diseñado para que los hijos de los presidentes y los hijos de los ricos vayan a Princeton, vayan al MIT, vayan a Harvard, porque ellos son quienes pueden pagar ese costoso sistema educativo, pero también es para ellos decidir quién accesa a esas universidades y quiénes dirigen ese país para tener un filtro, para que no se le cuele nadie. Y eso no es justo. Eso es una manera de discriminación también, porque tú no tienes acceso masivo a educación de calidad. Y habrá gente que nos está viendo que vive en Estados Unidos y dirá, pero eso no es así. Aquí hay muchos colleges públicos, aquí hay muchos colleges que la gente coge prestado y no es verdad que todo el mundo debe un millón de dólares. Hay mucha gente que lo que se endeuda son con 50 mil, con 100 mil, con 200 mil dólares. Es verdad. Eso va a depender de la universidad que usted decida estudiar, de los préstamos que decida tomar. El problema es que los intereses son muy altos, son muy costosos para los jóvenes poder acceder a educación de calidad en Estados Unidos. Y las universidades prime están prácticamente prohibidas para una clase social. O sea, usted no puede entrar a Harvard. Tiene que ser casi un científico para usted poder entrar a Harvard, sea becado o sea pagando. Y eso es un modelo que está acumulando una bomba de tiempo en Estados Unidos, porque la gente, sobre todo después de esta crisis del COVID, que golpeó tan duro a ese país, no tiene cómo pagar estos créditos educativos. Mucha gente se quedó sin dinero, sin trabajo. Y tienen que pagar eso religiosamente como si fuera una hipoteca de la casa. Entonces, la verdad que es lamentable, y uno no comprende, yo quisiera que me lo expliquen, porque que me digan que Estados Unidos es un país capitalista, que ese es su sistema, que todo cuesta, que el tema de ellos es ese, la economía sí, pero vamos a hacer todavía eso con otros temas. Pero la educación y la salud no deberían de tener esa metodología de aplicación que tienen en Estados Unidos. ¿Por qué ustedes creen que los dominicanos que viven allá vienen a hacerse procedimientos quirúrgicos aquí? Porque hasta para sacarle una muela a usted, le quieren cobrar un riñón. Para cualquier procedimiento médico en Estados Unidos, a usted le da una gripe, usted estando de vacaciones en Estados Unidos, y usted no tiene un seguro que compró antes de irse, y usted se va a ver feo, para ir a un hospital a atenderse esa cuenta. Entonces, la salud y la educación deberían de ser de acceso masivo, gratuito, de calidad, pero lamentablemente en Estados Unidos esto no es así. Y ese tema de los créditos educativos, de donde hay estudiantes que deben 200 mil, 500 mil, 600 mil, y hasta más de un millón de dólares de créditos educativos que no tienen cómo pagarlo, es una aberración, y en algún momento ustedes van a ver que eso va a explotar, porque la verdad que es algo insostenible en el mundo de hoy en día, sobre todo, después de todas estas protestas sociales que hemos visto por otras razones, pero esas reivindicaciones sociales y esa indignación puede irse acumulando, acumulando, y generar una serie de situaciones en el futuro cercano en los Estados Unidos. Eso era lo que quería comentar. Elvin, tu tema que ha sido tratado por el ex candidato y también senador de Vermont, Bernie Sanders, que era una de las personas que tenía una de las posturas más claras con respecto a este tema, hablando de, primero, la exclusividad de algunas casas de estudio, como tú decías, hay un sinnúmero de universidades que son inaccesibles en los Estados Unidos, pero, segundo, el compromiso que le crea post-graduación, es decir, post-terminar una carrera universitaria a una cantidad de profesionales en Estados Unidos por los altos costos que esto exige, sobre todo con el tema de los préstamos para estos fines en Estados Unidos y por lo cara que es la educación. Ahí es. Tu mañana. Bye, Cachicha.